Vamos con otras informaciones, la pasión por la cocina colocó a una ramonense como finalista de un evento culinario de prestigio mundial. Ella es la primera mujer en la historia de este concurso que competirá contra 15 hombres. Desde los 19 años, Erika descubrió que su amor por la comida sería la razón para convertirse en el futuro en una gran chef. Para ella, preparar un platillo es todo un arte. Arte que la llevó a formar parte de 16 finalistas que competirán la próxima semana en el evento nacional Maestro Culinario. Para ella, cada platillo que prepara tiene un significado diferente. Yo casi siempre trato como de combinar texturas, sabores, de crear cosas que tengan mucho aroma. Lo que trato es como de crear en las personas que prueban ese platillo como una experiencia placentera, algo que quieran recordar, un platillo tal vez que quieran probar de nuevo. Esta vecina de San Ramón de Alajuela es la primera mujer que llega a la final de este concurso que se realiza cada dos años en Costa Rica. En realidad para mí es muy gratificante, a la vez se genera mucha presión por ser las únicas mujeres que llegamos a la final. Pero no, en realidad yo soy muy contenta, soy muy tranquila, no me intimida que sean hombres. Este, ¿no? Espero sacar los mejores resultados, espero que nos vaya muy bien. Ella espera que su participación sea un ejemplo para otras mujeres que quieran desempeñarse en este campo. No, en realidad que se atrevan, que descubran si les gusta, que practiquen en la casa, que hagan cursos. Ella participará el próximo martes 23 y miércoles 24 de agosto contra 15 hombres chef. Las personas que deseen participar en el próximo evento culinario pueden hacerlo ingresando a la página www.maestroculinario.cr. Si usted desea más información puede llamar al teléfono 2234 6850.